Señor Presidente, el proyecto de ley que nos ocupa constituye una acertada medida para paliar el déficit de conductores profesionales, tanto para buses como para camiones que experimenta actualmente nuestro país. Consiste fundamentalmente en introducir la realización de cursos especializados para aquellos conductores que no hayan estado en posesión por un tiempo mínimo de las licencias que los habilitan para acceder al adorgamiento de licencias de más alta categoría, para conducir vehículos de mayor complejidad en su manejo. Si bien estamos plenamente de acuerdo con las modificaciones que se introducen en los artículos pertinentes a la Ley del Tránsito, consideramos que es necesario ejercer la mayor fiscalización por parte del Ministerio de Transportes, tanto en los reglamentos que, en el cumplimiento de esta ley, se deberán dictar, como en la fiscalización que se haga a las escuelas de conductores que efectuarán estos cursos. A este respecto, es un hecho conocido que la realización de estos cursos, en la forma que actualmente se imparten, son de alto costo para quienes desean obtener licencia de conductor profesional, lo que en buena medida desincentiva a quienes podrían desempeñarse como conductores de buses o camiones y que indudablemente inciden en el déficit que actualmente se observa. Pero por otra parte, se han detectado varias escuelas de conductores que no realizan en forma efectiva los cursos para que para dar efecto se requieren, y que solo se limitan a vender los certificados de realización y aprobación de un determinado curso, los que posteriormente se presentan en la dirección del tránsito de una municipalidad, donde no se les efectúa el examen de rigor, por el solo hecho de exigir este certificado. Esta situación, indudablemente, constituye una irregularidad, que además entraña un peligro público al no haberse evaluado las capacidades pertinentes de quien aspira a conducir en forma profesional. De esta forma, es necesario que se cumplan en forma real y efectiva los exámenes que en esta ley se establecen, a cumplirse en las respectivas direcciones de tránsito para quienes hayan realizado estos cursos. Y las escuelas de conductores que los impartirán deben exigírseles el más alto estándar en la calidad de los mismos, a fin de que esta actividad no constituya un mero negocio, sino que se dimensione en su exacta medida la importancia que revisten para el transporte de carga de pasajeros en nuestro país. Finalmente, aunque no constituye una materia propia del proyecto de ley, pero sí tiene una íntima relación, creemos que debe hacerse conciencia, mediante una campaña informativa por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, de necesidad imperiosa que los conductores de buses de pasajeros interprovinciales realmente respeten el descanso, tanto la trayectoria como de un determinado viaje, como los que corresponden a efectuar durante un mes de trabajo para evitar accidentes carreteros como los que han ocurrido en el último tiempo. Hasta ahora ha sido el Ministerio del Trabajo el que ha fiscalizado el cumplimiento de esta normativa, pero estimamos que también le cabe a la cartera de transportes una participación, ya que ha tenido conocimiento de conductores de algunas empresas de buses interprovinciales que aparecen cumpliendo sus días de descanso dentro del mes en forma normal, consignándose así en los documentos pertinentes a la respectiva ficha, pero en cambio durante esos días presten servicios como conductores en empresas de buses comunales que hacen el servicio local o intercomunal. Está en situación indudablemente que incide en los múltiples accidentes que constantemente están afectando buses interprovinciales, ya que dichos conductores que se supone que han realizado dicho curso y además el descanso respectivo no lo han hecho y obviamente son presas a la fatiga en el manejo de dichos buses que transitan por las distintas carreteras del país. Por ello, se hace necesario en nuestro concepto que en la fiscalización participen los dos ministerios en forma conjunta. En ese sentido, doy mi voto favorable a este proyecto de ley y entendido que se efectuarán estas fiscalizaciones que son tan necesarias para erradicar estas malas prácticas y de esta forma contar con conductores de buses y camiones que estén verdaderamente bien capacitados para ejercer dicha actividad que tanta importancia requiere nuestro desarrollo. No quiero terminar sin antes señalar que tanto en el Transantiago como en el Trans Valparaíso, uno de los requerimientos más urgentes es justamente la necesidad de contar con conductores especializados. Así, de esa forma se requiere justamente contar con personal suficiente y en cantidad y calidad. Es uno de los reclamos más existentes. La Inspección del Trabajo ha fiscalizado el cumplimiento en el Trans Valparaíso de las horas de descanso de los conductores de la Comisión Colectiva y básicamente se ha encontrado con sorpresas complejas porque efectivamente esos descansos no son respirados en la mayoría de los casos. He dicho, señor Presidente. Gracias. Gracias.